Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un vídeo maravilloso sobre Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo y compartir tus valiosos pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. En el brillante mundo del espectáculo turco, donde la vida de las celebridades a menudo es objeto de curiosidad, las columnas de chismes abundan en especulaciones sobre las supuestas discusiones entre este talentoso dúo, hasta el punto de que los rumores entre los dos famosos actores Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu está causando conmoción entre los fans y la industria del entretenimiento en general. Tanto los fanáticos como los expertos están tratando de desentrañar las misteriosas razones detrás de los desacuerdos. Incluso a pesar de su química en pantalla y sus habilidades de oración de Isa, han surgido rumores de tensión entre los dos actores y los fanáticos siguen confundidos y muy alegres. Los desacuerdos abundan, pero las verdaderas razones detrás de las acusaciones denunciadas todavía se basan en dos motivos. Una teoría que circula en los medios sugiere que la intensa presión y las largas jornadas laborales en la industria del entretenimiento pasaron factura a ambos actores. No es ningún secreto que la compensación de los colegas puede ser agotadora física y emocionalmente y, a menudo, provoca fatiga y estrés. Estos factores pueden contribuir de manera patente a los desacuerdos incluso entre colegas más cercanos. Los fanáticos expresaron preocupación por los rumores. Mucha gente recurrió a las redes sociales para expresar su apoyo a ambos jugadores y expresaron su esperanza de una solución amistosa. Los amamos a ambos y esperamos que podamos arreglar las cosas y que su química inicial en pantalla sea excelente. Esperamos que también puedas encontrarlo fuera de la pantalla. Mensajes como estos llenan las secciones de comentarios de las publicaciones en las redes sociales. Mientras el mundo del entretenimiento esperaba con gran expectación que surgiera una imagen más clara, los fanáticos de Alil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu conquistaron los corazones de todos con la fascinante actuación del talentoso dúo, superando todas sus diferencias. Cualesquiera que sean las razones detrás de los rumores, una cosa es segura. La industria del entretenimiento turca apoya la resolución de esta misteriosa disputa y reconoce este talento como actores que brillan juntos una vez más, tanto dentro como fuera de la pantalla. Gracias por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.